Pasión Juárez, de tres y nada con una base por bola. Aquí se colgó de la esférica, le dio profundo y al jardín izquierdo. La pelota agarra vuelo, sigue. Y se fue a otra galaxia. Y que la fuerza la acompañe con todo y las estrellas, el pepón. Luis Juárez la mandó al malecón, señoras y señores. Profundo el batazo, se fue del estadio del Teodoro Mariscal. Seis para la calle para Juárez. Se estrena entonces en la serie con este vuelo.